Buenas a todos, bienvenidos a ¿Qué demonios es con Riven? Hoy estamos viendo el Medal of Honor, el nuevo, bueno, nuevo, relativamente nuevo, claro. Bueno, sin más dilataciones voy a empezar la campaña. He empezado un poco y bueno, solo para probar. Y no he avanzado casi nada, así que voy a empezar de nuevo, en dificultad media, a jugar. Vamos a ver cómo es esto. Ellos no envejecerán como haremos los que quedamos. La edad no los agotará, ni los años los condenarán a la puerta del sol y en la mañana los recordaremos. Mis dotes de lector son impecables. Así le están como putas cabras. Despejado, pormigo Rabit. Lima, Charlie y Bagram, en aproximación. Cinco segundos. Bien, ¿estas son huellas? Bien. Son recientes. ¿Todo a punto? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lanza granada! ¡Uh! No pinta bien para estos chicos, ¿no? ¡Hemos vencido a la trúbrica! ¡Abozad la aterrizaje! ¡Tornad la aterrizaje a los comidos! ¡Esto se apaga por la unión! ¡Charta! ¡Charta! Ajá, un buen comienzo. Ah, claro, seis meses antes. ¿Qué habrá pasado seis meses antes? Veremos. ¿No? Espacio. Medal of Honor. Pero, reprodúcelo, Madel. ¿De dónde proviene? En el plan de Jemen llevan meses emitiendo esta obra. Y estamos salidas de los Estados Unidos y ya no usan su... Medal of Honor. Lo guay es que en este juego han participado los creadores del Battlefield. Porque esto era como un competidor del... Call of Duty Black Ops cuando salió antes del Battlefield 3, pues... Los detalles ayudaron a estos chicos para crear un juego más o menos bueno. No les salió tan bien como esperaban, pero bueno. Siempre fue mejor el Medal of Honor que el Call of Duty. Para mí al menos. No ha acabado de ser varios grupos, pero no hay duda de que sal cae la Panthers. Con ese tipo de... Averigüemos qué ocurre. Unamos a los equipos y reunámonos en la jefe. Los miembros del equipo y Voodoo, Pritcher y Rabbit van de camino. ¿Voodoo por ahí? Dusty y Dio se alegrarán. Esa gente pagará por... Dusty. Dusty, creo que es el tío ese de la barba. Dusty, creo que es el tío ese de la barba. Beauty y African American. La provincia de Pakistan. Nuestros contactos se informan de objevivos principalmente en... Para eso hemos venido. Vamos de caza. Se acabaron las palabras. Qué heavy. Con lo que mola la música Afganistán, eh ¿Me llamo Rabbit? ¡Qué asco! ¡No! 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 Vaya, vaya, qué tensión, qué tensión. Un momento, vale, ya estoy de nuevo, lo siento. Una cabra, sospechoso. ¿Cómo les cambia la voz cuando cambian de idioma? Es muy curioso. El equipo ha estado a una presión de gatillo de perder la suña. Suele pasar en muchas películas de Hollywood. Ese tío dice que los talcanes se fueron a la misma. Sí, ellas y todas las demás. Bien, no quites el dedo del gatillo. Voodoo, acércate un poco. ¿Tarik tiene información? La CIA cree que sí. ¿Sabe algo o no sería necesaria tanta seguridad? Izquierda. ¿Qué coño? Voodoo, tenemos compañía. ¿Quiénes son estos tipos? El tejado a las 12. Un objetivo. Ventana a las 11. Uyuyuy. Un camión nos bloquea a las 6. Lo tengo. No pinta nada bien esto. Bueno, ya se ha liado. Me están sangrando los ojos. Está mi arma. Aquí está mi arma. Mother, motherfucker. ¿Puedo pedirme la munición? Qué guay. ¿Dónde? Para nadie. Chupao. Después del Battlefield 3. Westasty. ¡Uuuh! ¡Que no me dispares! ¡In the face! ¿Sabes amigo? ¡Uuu! ¡Mispa posición! ¡Has morido! No hace falta ni apuntar en este juego Me recuerda un poco al Call of Duty, no me está gustando eso Preferiría que fuera más original Usa H para mostrar A ver si puedo subir un poco el volumen A mi munición Gracias Que guay Eso me ha gustado Contacto Despejado Vamos conmigo Tari tiene mucho que explicar Asegura la zona, establece contacto y nos ocuparemos de él Recibido Me está gustando el juego Aunque se parece un poco a Call of Duty, es guay Abre la puerta, porque yo no puedo Aparentemente Ya me he fijado puertas ahí Abre Que esto es un juego tío, vamos Has muerto Ahora sí En la cabeza Parece que dan algún tipo de bonus cuando disparas en la cabeza Pero donde has disparado la granada tío Si no hay nadie ahí ¿Tú que haces aquí? ¿Dónde están todos? Ah, ahí Ah no, ese amigo ¿Dónde están? Ah, ahí ¿Puedo tirar granadas? Sep No me gusta tirarlas a mí mismo No sé por qué, no me da placer eso ¿Has matado? Uh, tengo escopeta Pistola ¿Cómo llevo tantas armas? Venga Por ellos chicos Ah, ¿puedo derribar la puerta yo? Toma Y... Dame munición ¿Cómo que no? Hijo de puto Ah, joder Perdón Jejeje Dulces sueños Misión nocturna a oscuras Oh, qué guay ¡Qué pasada! Sí, se parece un poco al Call of Duty, no sé por qué Me suena de algo Por aquí Pero, creo que son imaginaciones mías Chupado Eh, chupado ¿Cómo me has visto si no hay luz en teoría? Ah, sí que hay luz Fulminado ¿Pero qué haces tío? ¿Estás loco? Voy a derribar la puerta Toma Ja Kabum Bum Voodoo 1-3 en la parte superior Esto me gusta Es muy realista Con un... Con un visor nocturno no ves nada cuando hay luz ¿Y eso que hay poca? No Vale, hay muchas puertas Dos, cuatro, arriba Hay una puerta Recibido, Buzu Pelo Qué feo eres tío No hay munición Tienes munición Dispara ¿Que no tengo munición? Bueno, sí que tengo... Oh... No quería hacer eso Bueno, me he quedado sin granadas Creo que es temporal Por aquí Escaleras Mader Voodoo Hacia ti Mader ¿Qué haces aquí? Uh... Qué tontos son estos tíos Mader 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 Al siempre divRS No me he enterado nada la historia Pero es que no me importa Me da placer matar gente Puedo saltar por aquí? Evidentemente no Chupao Que guay, se puede disparar a través de eso ¿Y qué hago ahora? Salta Joder, no puedes saltar ese tablón, tío Cagambo ¿Qué tengo que hacer ahora? Me he quedado un poco estancado aquí No puedo saltar esta cosa Vamos ¿Qué tengo que hacer? No puedo saltar eso, no puedo saltar esto Me he quedado un poco encerrado Vale, parece que hemos encontrado un bug en el juego Sí, genial Corre, salta Bueno Bueno, a cargar se ha dicho No sé con qué tecla se carga Último punto de control Hay que joderse Bueno, al menos he estado cerca No quiero saltar eso ahora Ah, tenía que haber matado a ese, claro A lo mejor no era un bug Claro Es que yo ni lo he visto ¿Qué coño? ¿Qué era eso? Hostias Brutal Mátalo Sí Así se hacen las cosas Qué guay Qué guay Qué feo era eso Dale munición Dale munición Chukuk 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 Qué va Joder, objetivos Dejado Joder, qué susto me has dado, tío ¿Ves amigo? Destajado Vamos Puedes subir aquí A tus objetivos Ah, gracias por darme la munición Quiero saltar Quiero saltar Dame la mano Dame la mano Hijo de puta Arriba Joder Tarik nos la ha jugado, madre Esta casa es una encerrona Esta ciudad es una encerrona Estamos aquí Lo comprobaremos Nuevos cargadores y visión periférica Si Tarik está aquí Lo cogeremos con vida Vamos Joder, menos mal que no soy militar Haría gilipolleces así todo el día Uuuh, qué gráficos Claro, es una táctica militar muy conocida Salid a campo abierto No me apetece apuntar Si de todas maneras las voy a matar Joder, qué susto me ha dado esa cosa Esto es muy fácil Es incluso más fácil que los Call of Duty Y los Call of Duty eran muy fáciles Lo malo entre comillas es que aún no estoy acostumbrado a esta resolución de ratón Vamos, sal Que bueno, no tiene nada que ver con el juego Porque es cuestión de costumbre ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ah, aquí Estás ahí ¿Estás ahí aún? No era nada Resulta que esas cosas matan Sí Qué pena que no hay logros Si no ya tendría a todos ¿Dónde tengo que ir? ¿Tengo que matar a ese o no? Que sí, que necesito Tengo que abrir la puerta yo Seguro que hay alguien que me dispara ahora Voodoo, cubre la puerta Mierda ¿Darick? Si no es la ha jugada no es porque haya creído ¡Al suelo! Qué ingeniosos Ah, no quería hacer eso Mierda Mierda, objetivo completado Los gráficos están muy bien ¿Y ahora qué? Mierda 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 Estamos en la posición Y ni rastro de Taric Ni rastro de Taric Mierda 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 Estás de suerte El Angli Tiene imágenes de Predator De soldados en camino Oh Qué bonito Recibido Avanzamos Con el arma no funciona Pero con esto No perdamos tiempo Bueno, creo que Para un qué demonios es Esto bastaría Si queréis Podría seguir grabando Y hacer una serie De toda la campaña No creo que se alarga Unas 5 horas como mucho Que bueno Serían 10 capítulos O más Digamos 15 capítulos como mucho De la serie De la campaña Más Algunos de online si queréis Pero de momento Esto ha sido el Medal of Honor Espero que os haya gustado Como siempre Favoreced mis vídeos Comentad Y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!